¡Hola! 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 ¡Hola a todos! Soy Manny y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life World. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Chicos, mis amores hermosos, hoy tenemos el séptimo regalo gratis. Voy a estar mostrándoles los peluchitos que ya tenemos y el orden en el que han salido. Ha salido primero el peluchito de Hello Kitty, luego salió el peluchito de Kuromi, luego salió el peluchito de Batsmaru, más tarde salió el peluchito de My Melody y por último salió... Creo que fueron otra vez, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo el orden bien de estos dos. Pero por último salió el peluchito de Gudetama. Así que, mis amores, estos son todos los peluchitos. Tenemos el pinito, que bueno, ya saben que lo tienen en la habitación Leo y Lea, porque si no ellos se me ponen protestones. Y bueno, vamos a ver, si nos guiamos por el orden, hoy tendría que venirnos el traje de Hello Kitty. Así que vamos a ver si tenemos suerte si nos toca este fantástico traje. Y si es así, podríamos aprovechar esta hermosa ocasión y preparar la casita especial para Hello Kitty. Vamos a ver a la una, a las dos y a las tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, me muero de amor! ¡Paren, paren, 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 paren! ¡Oh, me muero de amor! Ya está, me morí de amor, me morí de amor. Me estoy asfixiando de calor, porque acá donde vivo está siendo casi 30 grados de temperatura. Pero debo reconocer que es la cosa más hermosa que había en mi vida. ¡Ay, no! Me encanta, necesito esta campera en la vida real. La necesito y que me quede así gigante, ¿eh? Realmente, lo quiero. Bueno, ¡Kiki! ¡Vení, vení! Que vamos a agarrar, aprovechar y prepararte la casita especial para vos. ¡Sí! Y aquí estamos, como pueden ver, en la casita gratis. Y vamos a empezar a diseñar la casa para Hello Kitty. Esto más que nada también es porque muchos chiquitos me dijeron que hice la cafetería de Hello Kitty. Y también había hecho la casa de Hello Kitty y sus amigos. Pero no había hecho la casa especial de Kitty nada más. Y me pareció buena idea. La verdad que en realidad me pareció una excelente idea eso que me dijeron. Y debo ser sincera, me había olvidado. Se me había pasado por alto. Y me pareció también buena idea aprovechar cuando viniera el traje de Hello Kitty para hacer esta decoración. Bueno, es muy fácil, un poco limitada, pero bastante fácil, el tipo de decoración para hacer esta casa. Tenemos tres colores principales que tenemos blanco, rojo y azul. Y hay algunos detalles un poco cortaditos así con amarillo. Los colores principales son blanco, rojo y azul. Y hay que mantener un cierto equilibrio entre estos tres colores. Y cortarlo un poco con amarillo. La verdad que es una decoración bastante fácil para hacer. Un poco limitada a la hora de muebles. Porque tenemos muchos muebles que tienen madera. Y no tenemos muchos muebles con color azules. Sí rojos, más que nada por el paquete navideño. Pero con color azul en este tono de azul, no hay. Solamente ahora que están los artículos de Hello Kitty. Pero antes no había absolutamente nada en esta gama de color. Ah, bueno, sí, la bañera y el inodoro que ya está ahí nomás. Y después ya nada más. Pero bueno, por eso digo que en algunos momentos quizás es un poquito complicado. Y hay que buscar, poner accesorios, colores de pared para formar este equilibrio. Me encantaría poner esto ahí. Me encantaría, pero no entra. Era, ¿qué les costaba hacer la casa un poquito más grande? Un cachitito nada más. Era un cachito nada más. Pero no, no, me dejaron apretujada. Pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo así. No nos vamos a quejar. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a poner... Creo que podría llegar a ser... No, esto lo voy a poner de este lado. Creo que podría ser como una barrita desayunadora. Así, de este lado. Que también puede servirnos para preparar comidas. Utilizarla como mesada. Yo creo que podría servirnos bastante bien. Ahí está. Sí, yo creo que está bueno. Bueno, la verdad que me gusta, me gusta mucho la combinación de estos tres colores. Es muy, muy viva. Muchos quizás la ven como un poquito apagada, pero la verdad que es bastante, bastante vivo si uno logra mantener, vuelvo a repetir, el equilibrio entre estos colores. Por eso estoy haciendo esta decoración así muchos de ustedes pueden tomarlo como referencia a la hora de diseñarlo. Por otro lado, chicos, les recuerdo que no se olviden de pasar por el canal del Osito. De paso pueden suscribirse y dejar like y mirar sus videos que son muy, muy lindos. Últimamente está contando muchos, muchos chistes y también están bastante buenos. Y él en su canal subió cómo poder tener Toca Boca, Toca Boca, Toca Life War. Iba a decir todo el nombre junto, la empresa y el nombre junto, Toca Life War, así, totalmente gratis, con todo el paquete de Hello Kitty, con el emporio pompón. Así que chicos, no se lo pueden perder. Recuerden, pásense por el canal del Osito más lindo de todo YouTube. Bueno, como pueden ver estoy, no, este no me gusta acá, este sí, ahí, ahí mantenemos un poco mejor el equilibrio. Esto es fundamental, ven, el equilibrio entre los muebles y los colores que tenemos en las paredes y pisos. En realidad quiero sacar solamente el de Kitty, voy a andar poniéndolos por ahí, pero quiero el de Kitty. Ahí está, acá estás Kitty. Ay, quiero ponerte a vos atrás. No, no, voy a sacar los otros, en realidad quiero darle prioridad a Kitty y no a los amigos. Perdonen amigos de Hello Kitty, pero ya les hice una casa a ustedes. Qué lástima que no podemos colgar el gozo en el gancho. Ay, ya sé. A ver si puedo hacerlo así. Oh, sí, pero se sale. A ver, voy a buscar el estante más chiquito. Sí, ya saben, porque hashtag amante de los estantes. Y ahí estaría. Bien, ahora sí, miren este equilibrio de colores. Es realmente fantástico. Me están faltando algunos artículos para poner en el baño. Así que vamos a poner ahí un shampoo, un trapito, un cepillo de dientes y un dentífrico. Ahí está. Ahora sí estaría esta hermosa casita de Hello Kitty. Ahí vamos a poner una bebida. Y así, mis amores, es como quedaría la casita para Hello Kitty. Podemos ver que tenemos un hermoso baño con un equilibrio perfecto entre estos tres colores. Tenemos acá un living donde podemos pasar nuestro tiempo de ocio. Y tenemos un equilibrio bastante aceptable entre los tres colores. Entonces, acá tenemos nuestra cocinita hermosa. A ver, ¿te puedo poner sobre la sillita? A ver, ¿te puedo poner sobre la sillita? ¿No puedo ponerte sobre la sillita? Oh, yo quería ponerte sobre la sillita. Bueno, tenemos una cocina hermosa. Ay, se me vino la cocina para adelante. Esperen un segundo. No voy a permitir que se me venga la cocina para adelante. No, no, no. No, no, no. Ya, está, está encaprichosa, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque no quiere o una o no quiere la otra. Así que vamos a... Me parece que voy a tener que dejarlo de esta manera. A ver. Vamos a moverlo. Ahí y ahí y... Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Pero quédate quieta, cocina loca. Ay. Bueno, ahí podemos ver una cocina realmente divina con unos colores hermosos. Amo este empapelado. Le da mucha vida y mucha luz a todo el lugar. La verdad que está divino. Y por este lado... Tenemos acá nuestro hermoso dormitorio. Está realmente perfecto. A ver, te voy a poner acá. Ay, sí, ahí quedaste. Y acá nuestra hermosa camita donde podemos dormir súper, súper tapaditos y pelunchitos. Mis amores, espero que les haya gustado esta decoración. Y no se pierdan el video de toca de mañana. Y tampoco se pierda el video que vamos a subir hoy a la tarde, chicos. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo en un pequeño ratito nada más. Chau, chau. Ay, soy Hello Kitty. Voy a cocinar. Sí, y voy a comer mucho porque soy muy kawaii. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.